Adios amigos de YouTube, gracias por accesar a mi canal. Bueno, pues en este canal vemos cómo diferenciar las prendas originales de las falsas, de las fake, como le decimos aquí en México. Bueno, pues muchísimas gracias por suscribirte. Si tú no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que sepas cómo diferenciar una prenda original de una falsa. En este caso, en esta ocasión te presento una de las marcas más importantes en lo que se refiere a ropa deportiva. Y aquí tenemos una playera Adidas, por supuesto, Adidas. Quiero comentarte algo muy importante. Si algo parece ser igual en cuestión de calidad, no lo es. ¿Por qué? Porque las marcas siempre tienen un control de calidad. Y ese control de calidad es lo que le da personalidad, lo que le da su esencia a cada una de las marcas. Por eso te gustan, por eso las haces tuyas, porque tienen un control de calidad exhaustivo. Ahora vamos a checar para que sepas si una playera, en este caso Adidas, es original. En primer lugar, te la tienen que dar con su etiqueta. Tiene que venir con su etiqueta aquí, como vemos, como Adidas. Perfectamente con toda la información que debe de tener una prenda original Adidas. Es muy importante que si te la están vendiendo como original, te tiene que presentar un etiquetado muy importante de esta importantísima marca Adidas. Bueno, aquí tenemos el primer punto. Ahora vamos a ver lo que es la parte externa trasera. Aquí nos tiene que mostrar lo que es la marca Adidas en todo este vivo. Si te fijas, viene con el logotipo y aquí viene su etiqueta muy importante también en la parte trasera con su código QR, por supuesto, con el logotipo Adidas. Debes de checar que tenga esa etiqueta en la parte interna trasera. Por supuesto, también lo que es esta información, este vivo, por supuesto, con la leyenda Adidas y con el logotipo de Adidas. Ahora, otro punto, como he comentado en otros de mis videos, tenemos que checar la parte interna izquierda y derecha siempre de las prendas. Y aquí, por supuesto, tiene que aparecer la información de Adidas. Si no la tiene, ya sea en su lado izquierdo o en su lado derecho, está hablándose de una prenda falsa. Aquí apareció perfectamente lo que es la etiqueta de Adidas. Ahora, vamos a ver lo que es el material. Muchas veces te van a mostrar un simple estampado. Aquí vamos a ver, ojalá y la lente retrate este importantísimo vulcanizado que tiene esta prenda original de Adidas. Esta playera o camiseta, según como le digan en la zona donde tú vives, en el país donde tú radicas. Aquí se ve un vulcanizado que es al tacto. Es tridimensional, totalmente vulcanizado, con muchísima precisión. Si tiene un estampado totalmente sencillo, pues se está hablando de que es una prenda falsa. Aquí se tiene que ver con volumen tridimensional exacto, preciso, exacto. Ajá. Aquí ya lo checamos. Velo perfectamente. Ajá. Ahora, bueno, pues ya hablamos de lo que es su etiquetado. Vamos a revivirlo para que veas lo que es el etiquetado. Aquí con sus tres franjas auténticas, lo que es la calidad de la marca Adidas. Aquí nos presenta en lo que es su etiquetado, tanto en la parte interna como en la parte externa, el etiquetado impreso. Y ya vimos lo que aparece en la parte izquierda de esta camiseta o playera original de altísima calidad de la marca Adidas. Si esta información es de tu utilidad, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y que actives la campanita. Que tengas la mejor de las suertes. Hasta pronto.